Esta misma semana se concluirá con la integración de todos los sujetos obligados de Jalisco a la nueva Plataforma Nacional de Transparencia. El comisionado del ITEI, Pedro Rosas Hernández, aseguró que solamente falta el 10% de los ayuntamientos y dependencias gubernamentales para sumarse a la herramienta. Con la nueva ley se busca que la mayor cantidad de sujetos obligados estén sumados. Y ahorita estamos capacitándolos y si mi memoria no me falla, hasta el viernes nos faltaba nada más el 10% de los sujetos obligados. Recuerdo que algunos municipios ni siquiera se habían sumado a Infomex y por ello fueron sancionados, por lo que ya aprendieron la lección. Con la ley anterior habían quedado, en su momento no se sumaron en tiempo, entonces se consideraba una sanción para las personas que no se habían sumado en tiempo. Entonces estos ya vienen rezagados. Ahora estamos en otra etapa. Recordó que la Plataforma Nacional de Transparencia sigue detenida por parte del INAY, pero Jalisco es el estado más avanzado en este proceso y por ello, cuando sea liberada la herramienta, estará en tiempo y forma. Con imágenes de Juan Luis Hernández. Para Señal Informativa, Julio Ríos.